Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si no te vienes en el cuarto, yo no te parecí mal Si no se acabó el camino, es mucho más con la vida Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Si no te vienes en el cuarto, yo no te parecí mal Si no se acabó el camino, es mucho más con la vida Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Si no se acabó el camino, es mucho más con la vida Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Si no se acabó el camino, es mucho más con la vida Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Si no se acabó el camino, es mucho más con la vida Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino Llegados por el señor Evo, cada uno por su camino Y este será mi destino y y y y y Y se acabó el camino, en muchos con la vida Luchamos por el sinfuelo, y abandonó por su cariño Y este será mi destino